...de dos grupos. Independientemente de eso, ustedes fueron elegidos cuatro años. Sus conflictos internos, políticos y partidarios, resuélvanlo en sus partidos. Ahora, la cosa del Estado no se puede parar. El Congreso no se puede parar porque quieran hacerle la vida imposible un grupo. Porque con eso, el país entero, con eso entonces, sufrimos todos nosotros. ¿Apostando a qué? A una crisis. A tan poco tiempo de un proceso electoral. A que esto se masifique. A que estemos conchal en la palestra pública por las cuatro esquinas. A crear más incertidumbre y falta de credibilidad para la inversión extranjera. A crear un estado de inestabilidad en el país. ¿Pero tú no sabes si esa es la forma de ellos perpetuarse en el poder? No, eso es incitar en el caos y vender una imagen de desorden. Nadia, disculpa, tengo entendido que tú estás hablando de que el Congreso está paralizado. Y que hay un grupo que ha paralizado el Congreso. Primero, los diputados leonelistas no han paralizado el Congreso. No, no, pero no. No, no, ya no habló de los diputados. Ya habló en general. No, porque los leonelistas han dicho... No se está sesionando. Bueno, Quiñones dijo aquí, nosotros no vamos a apoyar proyectos que no beneficien al país. Hablé, ayer conversé con varios legisladores leonelistas. Me dijeron, oye, ¿qué pasa? Nosotros estamos viniendo todos los días. Hablamos con diputados, pues, remitiendo, no, no, no. Estamos viniendo todos los días. Aquí los diputados todos estamos viniendo. Que no convoque el presidente a otra cosa. Ah, pero ellos están... Ahora, hablamos con Camacho. Hay otro grupo que están denunciando. Yo hablé con Camacho. No, no. Que supuestamente no se está sesionando. No, pero para allá que voy. Hablamos con Camacho ayer. Bueno, le envié ahora fue el video, porque inclusive me pasó enviar a la directora. Que yo le pregunté a Camacho. Que por qué no están sesionando. Camacho, ¿qué pasa que no están sesionando? Dijo, no, aquí estamos trabajando todos los días. Aquí hay sesiones de diputados todos los días. Todas las sesiones de los 41 comisiones están trabajando diario. Bueno. Dijo Camacho. Dijo Camacho. Dijo Camacho. La respuesta que da Camacho. Pero, ¿qué ha pasado? No, no. Y en su debido momento vamos a convocar. Bueno. Eso respondió Camacho ayer. Porque uno le preguntó, pero Camacho, no, también. ¿Qué es lo que sucede? Porque los diputados leonelistas, a pesar de que van a ser el bloque, han anunciado, no, estamos todos aquí. Todos los días. Y hablamos con los PRMistas, con el vocero, antes de la entrevista con Pacheco. Pacheco, ¿qué pasa? No, no, no. Los PRMistas, estamos aquí todos los días. No, los PRMistas. Hablamos con Máximo Castro, Silberio. Los PRMistas, lamentablemente, los PRMistas no tienen estado. Ah, mira el video de Camacho. Vamos a poner Camacho, porque yo le preguntaba. No tienen ese conflicto. Camacho. Sin embargo, surgieron denuncias de que ciertamente se estaban paralizando todos los trabajos en la Cámara de Diputados. No, no. Porque algunos diputados no estaban sesionando. Si no es así, corregiré esa información. Bueno, pues yo retiro lo dicho. No, no, vamos a ver qué dice Camacho. Ya te he olvidado, señor. Vamos a ver qué dice Camacho, porque él le respondió otras cosas. Pero también ahí le hice la pregunta de por qué no está sesionado. Vamos a ver qué dice Camacho. Yo suscribo todo lo que dijo el presidente de la República. Y tan suscribo lo que dijo. Yo también estoy cerrando la página de ese libro para poder seguir viviendo los próximos libros. Y como dije ayer, la vida sigue su haitado curso. Y avanzamos. ¿Cuándo se va a convocar a sesión, presidente? Ya que vamos a seguir el curso de las cosas. Usted siempre se informa por los canales. Y por ahí mismo usted se informará. Nos gustaría saberlo. No, porque usted no... Lo que pasa es que usted tiene que esperar que se convoque por los canales. Porque usted mismo se informa. Por ahí será informada. No, presidente. Son tres semanas sin sesionar. Presidente, la queja es que van tres semanas sin sesionar. ¿Por qué? ¿Qué queja de qué? O sea, de la sociedad que... Por ahí es que la sociedad también tiene que seguir el curso de los acontecimientos. Y hay una jerarquización en términos de actividades. La cámara no se ha parado de trabajar. No me he parado de trabajar. Hay trabajos que son en el hemiciclo, hay trabajos que son en comisiones, hay trabajos que son en el... Aquí no se ha parado. Lo que pasa es que también la sociedad es espectadora de cuáles son el curso de los acontecimientos. Entonces, ahí está la respuesta de Camacho. No han trabajado, no han parado de trabajar, pero no están sesionando. Exacto, no te hablo de las sesiones, que hay una jerarquía que hay que convocar. Perfecto, pero tres semanas que no se convoca. Nadia, vos te dije, hicimos la pregunta. ¿Entiende? O sea, uno preguntó tres semanas antes que no trabajan. El hecho es que todo aquel... Lo que pasa es que las comisiones trabajan, señores, funcionarios públicos, ministros, empleados y diputados, senadores. Independientemente del conflicto, la situación actual que pueda haber entre el partido, en la liberación dominicana, entre leonelistas y danelistas, deben cumplir con el deber de dar respuestas al país. Y mientras tanto, la Asociación Nacional... Antes de eso, Condesa, ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados? El ambiente cambió. Claro. Quiñones aquí lo dijo ayer. Nosotros aprobamos cosas por línea partidaria. A los leonelistas, irse. El danelismo tiene 71 diputados. Ahí está el proyecto del presupuesto. Y cualquier otro proyecto que se presente, que no se socialice, tanto con los leonelistas como con los premeistas, es difícil que pase. Muy difícil. El ambiente entonces en la Cámara de Diputados ha cambiado. Y yo entiendo mi perspectiva, mi punto de vista. El por qué no se ha sesionado es... Porque ahora, independiente... Tiene que convocarlo el presidente. Por eso, por él hablo de los canales correspondientes. Porque la jerarquía, no hay que parar la jerarquía. O sea, él es el que convoca. Él es el que... Pero por algo no ha convocado. ¿Por qué no ha convocado? Como el ambiente ha cambiado, no es lo mismo antes, cuando estaban 106 diputados del PLD, que cualquier resolución, proyecto pasaba sin problemas, porque había una línea partidaria. Y eso no existe. Ya los 71 diputados danilistas tienen que socializar los proyectos con los 14 diputados del PRD, que son 80 y algo, todavía no llega a 95 diputados para pasar cualquier resolución a un proyecto. No llegan. Tienen que hablar entonces con los 11 diputados del PRCC, pero que los reformistas... ¿Están divididos? No, los reformistas están atrincherados. Y que Antón ha dicho, nosotros estamos trabajando para formar un frente con quien sea, con Lionel, con Abinader. O sea, ya no es lo mismo. El ambiente en la Cámara Baja, el ambiente ha cambiado del cielo a la tierra. Y no es lo mismo tú contar con una amplia mayoría de 106 diputados a tú tener 71. Eso cambia del cielo. Ahora, tú tienes que saber cómo tú vas a trabajar en ese ambiente y cómo tú lo vas a hacer. Y tú presentar un proyecto ahí, cómo tú lo vas a presentar y cómo tú vas a motivar de que esos que estaban contigo hoy no están, te apoyen. Y que aparte, esos que no están contigo, que estaban contigo y hoy no están contigo, están conscientes de que para qué son los 400 millones de dólares que están solicitando desde el Palacio más los 130 millones de dólares. Hay un tiempo de elecciones, elecciones cercanas, en febrero y en mayo, y con un déficit fiscal que tenemos actualmente. Y hay que ver si ahí se está contemplando en ese incremento que ellos quieren del presupuesto, los aumentos que habían destinado para el sector privado, para las pensiones, porque ahí sí, si está contemplado dentro de ese presupuesto y que no se apruebe, pues lamentablemente habría que verificarlo. Si no se aprueba en totalidad esos 400 millones, bueno, pues entonces que se busque una manera para que esas personas puedan resultar beneficiadas. De lo contrario, se iría el presupuesto con el que se trabajó en este año. A final de cuentas habría que hacer igual una modificación a fin de año, a mediado de año para reestructurar y modificar esa ley que va a terminar también, como ahora, igual, en préstamos. Y afectándonos a nosotros. Y afectándonos a nosotros. es que es el problema. Lo que hay es que verificar ese endeudamiento desmedido. Oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos supuestamente la novena economía que va en mayor crecimiento. Así es. sí. Estaba leyendo ¿qué país es que está endeudado un 88% del PIB? Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que ha cambiado? Ya aquellos que levantaban la mano sin poner oposición, están poniendo oposición. Pero eso es bueno. Oye, ya a eso hay que aprobar préstamos. Ese préstamo de 400 millones de dólares. Es que eso se debía hacer siempre, Elio. Es que la política no va a ser seguido. ¿Qué partidaria debe ser? ¿Tú sabes para qué? Para revisar una constitución se le convino al país para reestructurar leyes que vayan en favor de políticas sociales para ese tipo de cosas. Señores, pero que para eso están las comisiones. Para eso cada diputado es miembro de una o varias comisiones para estudiar. Entonces, eso de línea política, a mí que no me... O sea, usted debe ser respetuoso de su partido, de los organismos, de los estatutos y hasta de una línea política siempre y cuando vaya en beneficio y se corresponda para lo que usted fue elegido. Porque yo te voy a decir una cosa, si no hay necesidad de aprobar un préstamo... Miren, vamos a hacer una cosa. No hay que aprobar un poco que hay una línea para hacer la cosa. No, Nadia, no. Permiso, vamos a hacer algo. Tenemos aquí un experto en el tema que es el diputado Pedro Botello con quien lo discutimos. No, de verdad, no está aceptado en el CED Noticias. Por eso mismo, vamos a discutir todo eso que ustedes están hablando con él para que él responda la realidad de lo que pasa ahí dentro porque nosotros estamos fuera y no sabemos realmente lo que pasa adentro y mientras tanto...